Para este vídeo chicos y chicas, todos y todas tenéis que dar like en menos de un segundo con la nariz, tenemos que superar los 12.000 likes y tenéis que darle click al botón de suscribirse ahora mismo o tendréis pesadillas toda la vida y la única forma de evitarlo es que reventéis el botón de los likes ahora mismo todos y todas y compartidlo con todo el mundo, buena suerte. Ay Dios mío, mi cabeza, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Estoy en una celda? ¿Qué demonios? Oh Dios. Oh Dios, unos guardias de seguridad. Vale chicos y chicas, para este vídeo todos y todas tienes que dejar like muy rápidamente en menos de un segundo con la nariz, superar los 12.000 likes y darle click al botón de suscribirse ahora mismo o si no tendréis pesadillas toda la vida y la única forma de evitar eso es que reventemos el reto de likes ahora mismo todos y todas y lo superemos. Así que deprisa, like en menos de un segundo con los ojos cerrados, superar, bueno con la nariz perdón, superar 12.000 likes y suscribiros ahora para evitar las pesadillas y compartiendo con todo el mundo. Vale, chicos, chicas, tiene toda la pinta de que me acabo de despertar en el laboratorio de la fundación SCP, en un laboratorio lleno de criaturas y más vale que haga lo que me dicen porque si no tengo entendido que me van a matar a tiros. ¿Qué? Ahí se va un... ¡Ay Dios! ¡Ay Dios mío! Bueno chicos, esto está en inglés pero dice que siga los pasos, ¿vale? ¿Qué demonios tío? Bueno, tío, me habláis en español que yo os entiendo pero me dicen que no, vale sí, que el SCP-173, que tenemos que mirarle y parpadear los ojos, ¿vale? Que vayamos a por él aquí dentro y oh Dios mío, esto está exactamente igual que el juego SCP-173, oh shit, me cago en 10. Vale, sí, ya entramos dentro. Chicos, chicas, si queréis ver más mapas de este estilo, por favor reventad el botón de los likes ahora mismo todos y todas, ¿vale? ¡Reventadlo a full! Tenemos que mirarle todo el rato, ¿vale? Parpadear de vez en cuando, oh Dios. Esto está exactamente igual... ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh oh 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 oh! Esto ha comenzado Tenemos que escapar de aquí como sea Tenemos que escapar de aquí como sea Las puertas no se abren Vale, las puertas no se abren Ok, me queda claro Me queda Tengo que seguir mirándole Ay 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 mi madre Ay mi madre, que está pasando en este laboratorio Que está pasando, vale, sinceramente No se donde estoy, no se que tengo que hacer No se que está pasando No tengo ni idea, de nada, de nada Absolutamente de nada, y esto es un laberinto O sea, yo de verdad Que es esto O no, ay, no, no, no No, no, no No, no, hace falta que vengas No, hace falta que vengas a por mi, amigo No, no, it's ok, no hace falta ¿Qué es esto? Un papel ¿En serio? ¿Nez de una tarjeta de seguridad de nivel 3? Vale, chicos Ya sabemos cuál es mi misión, ¿de acuerdo? Escapar de este laboratorio Tenemos que escapar de aquí ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sé, un ascensor Para adelante Muy bien, está roto Yo no sé para qué intento nada Si el ascensor está roto Estoy cagao de miedo ahora mismo, mi gente Porque como venga el SCP Aquel detrás mío Uy Uy, que esto sí que sube Vaya Muy bien Ok Ok Este gas Algo me dice que no puedo cruzarlo Así que tenemos que tener cuidado con él Dios mío ¿Dónde estoy, tío? Ay, Dios mío De mi vida Dios mío De mi vida Y de mi corazón Que es esa criatura Que hay ahí Que tiene pinta De dar miedo Un mogollón Yo me piro de aquí, chicos Tengo que escapar de este laboratorio Por favor Si alguien sabe Cómo salir de aquí Que me lo diga ya ¿De acuerdo? Me lo decís ya Ahora mismo Al toque Al momento Right here, right now ¿Y esto para qué? Anda Anda, ya entiendo Vale, vale, vale Ok, todo bien De momento todo bien Si no fuera porque esto es un pinche laberinto Ay, no, no, no Cierra, cierra, cierra Uf Eh What? What? Ay Ay, Dios mío Vale Estoy con miedo Tío Dejad en paz, ¿vale? Ay, Dios mío Ay, Dios que mareo Vale Eh Chavales Estamos descubriendo Cosas muy turbias Aquí ¿De acuerdo? Ay, no Ay, no, no, no Ay, no puede ser No, 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 no Yo a mí ¿Quién me manda? ¿Quién me manda a meterme aquí? ¿Y ahora dónde voy a ir? ¿Qué va a ser de mí? De mi vida Eh Me voy a quedar aquí atrapado Para siempre O me lo parece a mí Esto no se puede romper, ¿no? Me he caído Oh, no Oh, oh ¿Qué? Ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Eh Chavales Tengo lo que vendría a ser Un poquito de miedo, eh Estamos descubriendo Friendo cosas muy raras Muy turbias Y Eh Esto se está haciendo oscuro Oh, what Oh, for ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Tengo miedo Mucho Ay Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Vale, tarjeta de nivel 2 Aquí no hay nada Tenemos un kit de botiquín Y revisión Hay drops Para curarme la vista Eh Hoy Ha salido bien La investigación esa Ha salido bien Curiosamente Sin sentido ninguno Eh Ha salido bien SCP-040 Oh, fuck Esto es el médico de la peste Mi amigo el médico de la peste Oh, no No me lo puedo creer ¿Cómo que test de DN? What? Vale Por ahí no puedo salir Por aquí He venido Y por aquí Oh, fuck Holy shit Oh, fuck Holy shit Holy shit Holy shit Holy shit Holy shit Oh, blinquea Ay, Dios Vale Ahí te quedas, amigo Tú te quedas ahí Ya me vuelvo por acá Ni ninguna forma de salir por aquí ¿O qué? Tiene que haber alguna, bro Espérate, por aquí Y si se hago Para el curo un poquito No puedo salir No puedo salir de aquí Me cago en 10 Vale Ay, ay, qué pasa, qué pasa ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, vale Ya sé lo que está pasando Ciérrate, ciérrate Vete a tomar porcleta de aquí Vete de aquí Vete de aquí Vale Esto Si mal no recuerdo Era para subir de nivel Tarjeta de nivel 5 Pero ¿Y de dónde la saco? La pinto, la dibujo Me la invento ¿Qué estoy haciendo aquí dentro En este laboratorio, chavales? ¿Cómo salgo yo de aquí? Oh, my God Oh, my God Oh, my holy moly Vale Espérate Esto tiene que tener alguna salida Por algún sitio Vamos a ver Esto no puede ser muy complicado ¿De acuerdo? Esto no puede ser muy complejo Vamos a ver Es un laboratorio Vale Sí, da miedo Hay cosas chungas Perfecto Genial, maravilloso Pero, a ver Tampoco es para tanto Si todo tiene salida Y lleno de humo Todo También está todo lleno de humo Sí, no sé por qué me están gaseando No tengo más cara de gas Pero no morirme Oh, fuck No, parpades de repente Que me asusto No tiren cohetes Que me asusto, gente Vale Nos vamos de aquí ¿Dónde estoy? ¿Por la, my? Bueno ¿Con nada? ¿Un pasillo? Pasillito No tiene por qué pasar nada malo Un pasillo Simplemente Otro pasillo ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Este bicho me da pánico! ¡Holy fuck! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Coño de la madre! No, 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 no puedo correr, no puedo correr, no puedo correr Dime que no vienes detrás, dime que no vienes detrás, dime que no vienes detrás Dime que no vienes detrás Ay, fuck Ay Ay, Dios Esto... Oh, no You fucking kidding me Guardia Dispare, por favor Guardia, ¿qué hace? Ay, Dios mío Si no miran no está Si no miran no está Ay no sé que estoy haciendo Estoy apretando cosas Quiero salir de aquí La madre que me parió La madre que me parió La madre que me parió Tengo miedo No le mires Vale, se ha abierto una puerta Ok, hasta luego amigo Venga, ay dios En serio Yo no sé que estoy haciendo aquí En plan Oh fuck, gater La sé, gater Eso es chungo, esos son problemas O sea, nada Bueno, pues nada Me salgo de entrar aquí No sé qué tipo de criatura Habrá ahí de clase Cater Que es muy peligroso Pero no lo vamos a descubrir Lo que quiero descubrir Don't come with me You fucking Little piece of cosa Vale, chicos Vale, chicos Vale Ok, venga No, te estoy viendo Te estoy viendo Te estoy viendo No puedes atacarme No puedes atacarme You can't kill me You can't kill me Si te miro Toma, que te den Oh, no, 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 no Oh fuck, otra vez esto Pero, ¿cómo he llegado aquí de nuevo? ¿Cómo me piro? Giro y contadme Ah, ah, fuck Tengo miedo Tengo mucha miedo No, parpades ahora No, parpades ahora No, parpades ahora Te estoy viendo desgraciado Abre Me ha matado Vale, chicos, chicas Creo que no voy a poder salir de aquí con vida Así que Muchas gracias a todos por venir Os quiero mucho Me voy al baño Que creo que me he cagado encima ¿Vale? Venga, hasta luego Os quiero